Lorena, hola, buenos días. ¿Qué está pasando con DACA? Ay, Lorena, seguimos en espera. Ya nos quedan solo cuatro lunes de este mes de junio. Les he dicho anteriormente que todos los lunes del mes de junio, que eran cinco, ya pasó uno, la Corte Suprema está dando sus decisiones finales, o sea, sus dictámenes o órdenes, les llaman. Y este lunes pasado dieron cinco, no hubo DACA. Este lunes que viene puede ser el dictamen final o puede ser hasta final de mes, pero no pasa de junio que ya nos dicen el futuro del DACA. Así es que estemos pendientes. Y claro, aquí en Telemundo, yo los lunes me estoy levantando a las seis de la mañana, lista ya por si la Corte dice algo, ya estar lista para darles la información a ustedes. Entonces, estén al pendiente los lunes en la mañana en la costa oeste, tipo siete, siete y media de la mañana es que la Corte está dando su fallo final y en la costa este a las diez, diez y media de la mañana. Entonces, estén pendientes a esa hora porque lo más seguro es que en Telemundo vamos a hacer breaking news inmediatamente a entrar a decir que hay un fallo de la Corte Suprema en DACA y decirles qué significa. Gracias. 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 Gracias.